La primera vez que llegué a Garzón, me maravilló su silencio y la naturaleza. La mejor vista del pueblo para mí es la de la estación, porque es lo que yo veo desde mi ventana. Mi lugar preferido para ver son las sierras. Las sierras, sus piedras, las coronillas, me parece súper tranquilizador. Tomarse un trago en el hotel tiene el sabor de vacaciones placenteras. Lucifer en mi vida es algo que me dio una gran experiencia y es como mi primer hogar. el transporte se encuentra en la esta ciudad. Mi persona con un lugar chiquito y es como mi mejor estarás pero es como mi muerte. ¡Jámonos! Están!